Hace unas semanas, la activista sueca Greta Thunberg fue analizada por el célebre filósofo Slavok Zizek. A decir de este último, estamos ante una apóstol de la causa ambiental. Esto quiere decir que la joven activista no está inventando nada nuevo, sino que ha sido una excelente vocera de lo que ya desde antes otros grupos habían mencionado. El mensaje de Thunberg, a decir de Zizek, es sumamente político, pero en una nueva dimensión. Ya no se trata de enfrentar a países con otros países, sino a los ciudadanos con sus propios estados. Porque lo que está en juego en realidad no es el planeta, sino la supervivencia de nuestra especie. El planeta ha sobrevivido a cataclismos peores que el calentamiento global y ha podido volver a generar vida. Sin embargo, la humanidad no sobrevivirá a un desequilibrio global de su propio hábitat. Con esto entendemos que el replanteamiento de la industria es una necesidad. El descuido del medio ambiente, una negligencia contra nosotros mismos y que los estados que no se hacen cargo del problema caen en un despropósito absoluto. Hoy los jóvenes tenemos enemigos comunes que amenazan nuestro bienestar. Los gobiernos estáticos, las empresas que hacen greenwashing y el consumo desmedido. Sin embargo, la buena noticia es que si los identificamos podemos comenzar a reparar el daño. En esta publicación te dejaremos un link para que aprendas un poco más sobre lo que puedes hacer para identificar alguno de los tres agentes negativos que te mencioné el día de hoy. Soy Marcos Vaquero Rull. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Hasta la próxima.